¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este su canal, Miguel Bioexotics. El día de hoy nos encontramos en Plaza Morisco en una edición más de Expo Fósiles y Minerales y les vamos a grabar algunas cosas interesantes del evento. Así que ahorita nos vemos. Y vamos llegando a esta expo tan genial y como pueden ver, pues hay un montón de cosas interesantes, unas piedras muy lindas, son minerales, también hay fósiles. Por ejemplo acá, de este lado, observen nada más estas piezas, bien geniales, los amonites, no pueden faltar. ¿Cómo no? Bueno, chequen. Si ustedes están interesados, pues pueden venir a esta expo que se hace generalmente aquí en Plaza Morisco. ¿Qué te llamó la atención? El pentagrama. ¿Miren? Vamos a seguir viendo. A ver qué más encontramos. Chequen. Estamos muy teniendo las amonites, por ejemplo. Y hay muchos stands. A ver por acá. En este caso, la temperatura, la pirita se empieza a absorber, pero adunca más de... Miren, estas formas tan geniales de estas piedras. Yo lo regalé. No hay problema, ¿verdad? Pero bueno, para que la gente... ¿Qué opinan? En este video, voy a tratar de hacer un recorrido rápido con Aida. Aquí está. Y, pues al final, vamos a ver qué nos parece la expo. Ya hemos venido a diferentes ediciones. Bueno, yo creo que es la primera de ella y me va a dar su conclusión. Así que, ahorita nos vemos. Y bien, aquí está el stand de Acuario Arrecife. Y ya había grabado antes con ellos. Es un stand bien genial, donde hay unas piezas muy interesantes, de mucha calidad. Así que, ustedes pueden venir a conseguir fósiles muy buenos. Unas piezas muy, muy buenas aquí, como pueden ver. Miren. Una mandíbula de bisonte. Chequen. Molar de mamut. Este tipo de cosas. Solamente aquí en Aida Recife. Miren, hay plantas también. Nido de dinosaurio. Chequen. Observen estas piezas que parecen de museo. Y, pues, ahorita voy a ver qué pieza me voy a llevar. Quiero aumentar mi colección de fósiles. Así que, les voy a decir qué es lo que voy a comprar. Esto me emociona. Observen qué chulada. Vean los detalles de este cráneo de dinosaurio. Y, por acá, hay también algunos dinosaurios. Son como unos rompecabezas de madera. Muy geniales. Hay cosas bien geniales. Vean estas ilustraciones. En cinco pesos. Vean nada más. Estas chuladas. Por acá hay otro cláneo. Está muy genial. ¿Qué opinan? Vamos a ver de este lado qué encontramos. Me parece que son playeras igual. Con la temática, como pueden ver. Esto es de Herpetológica Lab. Aquí, chequen, estas playeras con los fósiles de dinosaurios. Muy geniales. En esta parte, están dando un taller. Y, por acá, hay otro cráneo que me llamó la atención. Observen. Miren. De este lado. Chequen a ver. Y algunas ilustraciones. Sí. Muy bien. Ahora estamos con Adriana, paleontóloga. Cuéntame qué opinas de este evento. Cómo te la estás pasando. También quiero que me cuentes acerca de tus proyectos. Y redes sociales, solamente me muestres lo que trajiste el día de hoy. Bueno, nosotros somos Geo Explora. Somos un proyecto de divulgación. Empezamos con salidas a yacimientos fósiles. Y los paleontólogos los vamos guiando. Yo soy paleontóloga y mis compañeros también. Entonces, tratamos de hacer un poco de divulgación. Llevándolos a los sitios en donde ven a los fósiles en la naturaleza. Y entonces, tenemos siete salidas diferentes en donde nos pueden acompañar. Y aparte, pues tenemos esta parte de los productos, ¿no? Que es otro proyecto que se llama Arinolami. Que traemos stickers, postales. Hicimos un póster de las dos especies de dinosaurios. Y pues tratamos de divulgar lo que se hace de paleontología aquí en México. Aparte, en la pandemia, como nos encerramos, nos pusimos a hacer talleres virtuales. Entonces, también tenemos talleres virtuales cada sábado. Con alguna actividad que acerque a los chicos a conocer a los organismos del pasado. En esta ocasión, en la Expo, nos dieron un chance de darnos talleres presenciales. Y la verdad es que ha sido un éxito porque vienen los niños a hacer su réplica fósil. Aprender más de los organismos de otras eras geológicas. Entonces, en esta primera edición que pudimos traer talleres, nos ha ido muy bien. Y mucho gusto, nos han aceptado muy bonito. Sí, se ven interesados. Sí, sí, sí. Ahorita que mencionabas esto de las salidas para ver, tener ese contacto con los fósiles. ¿Cómo podemos contactarlos en redes sociales? Ahí, me imagino que están los precios, cualquier duda, ustedes pueden resolverlo. Sí, estamos en GeoExplora 2.0 en Facebook y en Instagram. Nuestro canal principal que era GeoExplora nos lo hanquearon. Entonces, tuvimos que cambiar al 2.0. Ahí nos pueden encontrar. Y ahí, generalmente, subimos las fechas de las salidas, los costos. Y si ya están llenas, si se llenan de momento ya las salidas, ahí les vamos anunciando todo. Tenemos página también, página web geoexplora.com.mx. Y pues si quieren alguna duda o quieren alguna, que les resolvamos alguna duda de las salidas, nos pueden escribir a geoexplora.mx.com. Y pues aquí un poco de lo que trajiste. Algunas ilustraciones de dinosaurios, stickers, peluches, todo relacionado a este hobby. Exacto. Adriana, ¿cómo ves el crecimiento del gusto por la paleontología, por los fósiles? Pues va creciendo. Y lo importante también es que lo divulguemos los que conocemos de paleontología, ¿no? Porque también es una, la chamba del científico también es la divulgación. Y muchas veces se nos olvida cuando estamos en la academia, haciendo papers, haciendo libros, que la gente también tiene que saber que existe esta parte de la biodiversidad del pasado. Y que además pues la gente a veces, muchas veces, es la que hace los descubrimientos. Entonces, si la gente sabe qué significan esos descubrimientos para la ciencia, facilitan mucho el trabajo de un paleontólogo. Es parte de hacer la divulgación y la difusión, es que la gente le dé valor al patrimonio paleontológico. Y lo cuida y lo preserva. Muy bien. O sea, lo tienen, cualquier cosa, con Adriana, aquí en Expo Fósiles y Minerales. Muchas gracias por la explicación. ¿Algo más que quieras decir? Nada, que se acerquen a los paleontólogos, los paleontólogos mexicanos estamos haciendo un muy buen trabajo. Traemos cosas de diferentes paleontólogos acá en la mesa, justo para representar el trabajo que estamos haciendo aquí en México. Súper bien. Mucho éxito y nos vemos. Gracias. Muy bien, ahora estamos con Diego aquí en Expo Fósiles y Minerales. No podía faltar. Y siempre vengo con él porque tiene muy buenos ejemplares. En este momento ya su stand está un poco vacío porque ya se fue todo. Es día domingo, último día de esta Expo. Quiero que me digas cómo te la pasaste, cómo viste esta edición. Yo no pude venir ni el viernes ni ayer, ya sábado. Pero dime tu experiencia, cómo te fue, qué te deja esta edición de Expo Fósiles y Minerales. Y muéstrame un poquito de lo que trajiste, por favor. ¿Qué tal amigos? Saludos de nuevo. Pues otra vez, como bien lo mencionó aquí el amigo Miguel, pues ya finalizando el evento, tuvimos bastantes piezas nuevas. También los expositores tratamos de innovar todos en general con nuevas piezas. Bueno, evento tras evento, ha habido mucha gente y muchas ventas, ¿no? Así es. ¿Ya te queda muy poco? Sí, sí. Ya empezamos con la mesa más llena. Ya venimos varios especímenes de calidad muy alta. Y pues van quedando algunas cositas, pero también con el tiempo llegan clientes y se las llevan. Ok, cuéntame, ¿qué fue lo que más te pidieron en esta edición? Ah, bueno, pues más que nada me preguntaron más por Fósiles de Dinosaurio. Ajá. ¿Y tú los tienes, obviamente? Sí, sí, sí. Tenía, bueno, vendí un diente de Dinosaurio. Ahí tengo todavía otro disponible. Tengo huesos de Dinosaurio. Y, pues bueno, o sea, tenemos varias piezas. Las otras, pues de pronto, tal vez no las tenemos al momento, pero siempre traemos otro tipo de posibilidades variadas. Si no tienes algo, puedes conseguirlo. Ah, sí, claro. Bueno, a veces me tardaré más tiempo en traer ciertas cosas. Ajá. Sí, pero de entrada, pues sí, cualquier cosa que usen se lo podemos conseguir. Perfecto. Así es. Y ahora, te estaba comentando hace rato. Dime, dime. Quiero que les muestres a las personas lo que tú recomiendas para iniciar en esta colección de Fósiles, si están interesados. Y algunos de los precios, por favor. Ok. Bueno, pues si están interesados, yo sé que los Fósiles en general y los Fósiles de la calidad no son generalmente muy económicos. Pero, pues podemos empezar como, por ejemplo, con este tipo de Fósiles, que son amonites de Madagascar. No sé si alcanza a ver la cámara. Están, este, nacarados. Tienen ese brillo como de colores metálicos. Ajá. Entonces, es porque la concha está muy bien cristalizada. Estos están en 250 a 300 pesos cada uno. Entonces, Fósiles, pues, más económicos, más comunes. Pero, pues, por ejemplo, para quienes quieren iniciar. Y muy bonitos. Pesan muy bien, ¿no? Ok. Por ejemplo, con trilobites como este. Esta es una especie muy pequeña. Se tiene que ver, de hecho, con lupa. Pero, pues, es relativamente común, muy famoso. El trilobite se llama, es un trilobite agnócido. Pues, cuesta 200 pesos. Ok. O, por ejemplo, estos. Estos son, este, pedacitos de ámbar. Ya están pulidos y se puede ver a través de ellos. El ámbar es una resina púcil de un árbol. Estos cada uno cuesta 200 pesos. En el ámbar se han encontrado organismos preservados en excelente estado, prácticamente. Como plantas o también muchos animales. Como el famoso mosquito, ¿no? Exacto. Como el famosísimo mosquito de Jurassic Park. Ese viene en un ámbar, precisamente. Muy bien. Así es. Pues, son buenos precios para iniciar. Yo creo que si las personas están interesadas en obtener algún fósil y todavía no tienen, a lo mejor, la información necesaria, pues, pueden acudir contigo para que tú los orientes y se lleven a una buena pieza. Claro, pues, sí. O sea, la misión y la misión de nuestra tienda es no solo, bueno, vender fósiles, pues, no es realmente así, ¿no? Si no es vender fósiles de calidad y que también nuestros, con nuestros compradores y los coleccionistas en general, pues, tengan como que una noción, ¿no? De cómo se coleccionan bien. Incluso, les doy siempre los datos y todo eso, porque, pues, una colección, pues, debe de tener, o, bueno, es conveniente que tengan los datos para que tú tengas un registro de qué tienes, qué no, o, pues, igual, pues, te quieres enfocar en un grupo especial y con eso te puedes ayudar, ¿no? Sí, lo que me gusta de tu proyecto es que ese es un plug, que tú das una pequeña ficha con la información, de dónde proviene el fósil, entonces ya sabes más o menos qué te estás llevando y eso siento que vale mucho la pena. No, sí, claro, y, pues, de hecho, yo también, pues, invierto tiempo, bueno, aparte de todo lo que cuesta traerlos o limpiarlos, los que limpio, también invierto otro tiempo en buscar esa información, ¿no? Porque tengo que estudiar y buscarla de fuentes fidedignas o de menos encontrarla, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Claro que sí. Así es, hermano. Muy bien, muy buena explicación, Rijado, como siempre. Unas últimas preguntas rápido. Claro. Te voy a preguntar qué es esto y me dices. Y también el precio, ¿ok? Claro, claro que sí. Este. Ah, este es un animal que asemeja a una planta, vive debajo del agua. Se llama crinoideo y está emparentado con los índices de mar y las estrellas de mar. Sí, para esa planta. Ajá, sí, pero es un animal realmente. ¿Ok? Son muy raros en la actualidad. Antes habían muchos. En la actualidad ya son muy raros, aunque todavía hay. Este viene de Alemania, de una región fronteriza cercana a Francia. Y este tiene un precio de $8,000. Es una buena pieza. Vean los detalles. Chulada. Muy bien. Ahora, vamos por acá. A ver, a ver, a ver aquí. Ah, $15 pesos. Son estampas. Este. Este es un euripterido. Es un artrópodo emparentado con los trinobites. Vivió en el paleozoico, o sea, casi a inicios de la vida. O de la vida compleja. Y este viene del silúrico de Nueva York. ¿Precio? Esta pieza ahorita la hemos rebajado a $6,000 pesos. ¿Ok? Sí. También tenemos, por ejemplo, este otro que es un poco más chico. Pero se ven lo que es la paleta nadadora. Ajá. Y algunos otros apéndices que tenían en el área del cráneo. Así. Súper bien. Sí se ve el detalle. Se alcanza a presionar. Pues ahí lo tienen. Aquí para mostrarles, bueno, con permiso de Miguel. Sí, sí, adelante. Quisiera mostrarles, por ejemplo, esta. ¿Es un anfibio? Es una rana. Ajá, es un anfibio. Es una rana. Esa proviene de China. Es del periodo jurásico superior. Es un bócil auténtico y se puede notar incluso el hueso y la silueta del cuerpo. Sí, sí. Oye, este está muy chido. Es una preservación muy exquisita, ¿no? Sí. Se alcanza a apreciar, pues, parte de... Como la silueta del cuerpo blando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tiene algunos otros fósiles, como estos, y se llaman los trácolos. Son un grupo de crustáceos. Miren nada más. Eso. Perfecto. Otra de las cosas, y ya para decirles, por ejemplo, rápido, tenemos estas dos piezas. ¿Ah? Estas dos piezas son huesos de dinosaurio. Estas vienen de Estados Unidos, de Hell Creek. Eso es en el cretácico superior. Incluso este hueso por aquí, se pueden ver los cristales de calcita aquí adentro. Sí, ahí se ven. Bueno, no es calcita, es cuarzo. Realmente. Ahí se ve el mineral. Así es. Te felicito por estas piezas, como siempre, por eso siempre vengo. Traes muy buenas cosas. Aquí estamos, para servirles. Deja tus redes sociales. Ah, ok. Pues, este, mis redes sociales las podemos encontrar en Facebook, con mi tienda de Fossil Cephalopod, o en Instagram, como Mictlampaleolab. Este, no solo vendemos fósiles, también hacemos preparación de fósiles, y pues tienen ahí algunos, se les puede ayudar con ello. Perfecto. Así es. Muchas gracias por darme la explicación, por mostrarme algunas de las piezas que trajiste. Llevan ocho minutos, pero muy interesantes. ¿Algo más que quieres decir, Diego? Pues, nada, anímense a venir. Este, pues es muy interesante conocer sobre las rocas en general, ¿no? En varios aspectos, desde minerales, meteoritos, simbóciles, o sea, es todo un mundo, cada uno de esos, y yo sé que algo les va a atrapar, y por favor, vengan, visítenos, se van a pasar muy chido. Claro que sí. Muchas gracias. Cuídense, hasta luego. Muy bien, ahora estamos con Alejandro, y trajo su stand con muchas cosas. Mauricio me dijo, tienes que grabar aquí, y, pues, quiero que me cuentes un poquito de tu proyecto, cómo la estás pasando en esta edición, si ya has estado en anteriores, y dame el tour de lo que trajiste, por favor. Ah, ok, bueno, este, pues, mi marca es Aspex, yo soy de, yo soy el dueño, vaya, de Aspex, y visito aquí Ciudad de México desde Zacatecas, tengo ya como 6, 7 años aproximadamente participando en este tipo de exposiciones, y pues me dedico, en sí empecé con la artesanía, que es como lo que me llevó a los minerales, y de ahí al coleccionismo, y del coleccionismo a vender, entonces ahora ya distribuyo minerales en todo el país, desde, pues, desde Zacatecas, por pieza, por lotes, cajas, etc. Perfecto, Mauricio me estaba comentando que tu proyecto ha crecido bastante. Sí, sí, era una mesa y yo llegaba con dos o tres cajitas, y ahorita bajé con 300 kilos, ¿no? Ok, felicidades por eso. Cuéntame cómo ves a las personas interesadas por este tipo de expos, si está en crecimiento, ¿qué opinas tú? Pues sí, México puede, yo sé que es, que está empezando a crecer, en otros países pues ya tienen ferias a nivel internacional que han sido durante muchísimos años, Francia, Alemania, Estados Unidos, y aquí en México son pocos los años, y apenas la gente está empezando, tanto a reconocer más los minerales, y a tener ese, ese bonito hobby, por decir así, de coleccionarlos, ya, pues se va viendo un poquito más, hay bastante gente ya interesada, entre, pues, coleccionar, vender, estudiar, frente a ellos. Ahora, dime qué es lo que más te han pedido en esta edición, también el precio de lo que más te pidieron, y recomienda algunas piezas para principiantes. Mira, por ejemplo, principiantes, pues puede ser así, piezas sencillas, tipo calcitas, cuarzos, pues esto es de Veracruz, esto es de Monterrey, yo lo que más vendo así, mi fuerte, mi fuerte, son las Giorgis. ¿Ok? Estas son las Giorgis. ¿De buen tamaño? De cualquier tamaño. O sea, tengo desde el tamaño de, ¿qué puede ser así, un limón? Pequeñitas. Pequeñitas. Ajá. Hasta las más grandes, esto ya, eran 100 kilos, ya se acabaron. ¿Para principiantes? Para principiantes, y por, desde 10 pesos. ¿Desde 10 pesos? Desde 10 pesos. Ok. Y ya, por ejemplo, hago también este tipo de lotes, que gente que empieza a coleccionar, pues les pongo un lote surtido con diferentes minerales. Buena idea. Por un costo, pues bastante módico, te salen, son 6 piezas, 40 pesos te salen, más o menos. Ajá. Y así gente que quiere hacer joyería, pues manejamos piezas así, de buena calidad, para hacer tipos de monturas, piezas bastante raras como esto, esto es belleza. Esto es un cuarzo de Amatitlán, del estado de Guerrero. Ok. Esto es muy difícil de conseguir, empezaron por la zona y no son tan, no es nada fácil conseguirlos, eso es el... ¿Qué precio? Esto, mil pesos esa pieza. Mil pesos. Y estas bellezas. Qué chulada. Plata nativa. Así nace la plata. Esto viene desde Zacatecas. Allá. Zacatecas es la mina de plata más grande de todo el mundo. Ese brillo peculiar. Sí, así, pues le llaman, le llaman greyhuda. Vaya. Ajá, greyhuda. Qué peculiar, pero... Ok. Sí, o sea, hay piezas que tenemos piezas, desde 10 pesos hasta, pues, 2 mil, 3 mil pesos. Para todos los bolsillos. Sí, para todos los bolsillos. Por pieza, lote, caja, kilo. O sea, ya distribuimos en todo el país. Súper bien. Pues, felicidades por tu proyecto. Muchas gracias. Deja tus redes sociales, por si alguien está interesado. Ah, tus redes sociales. Yo soy, estoy como Aspex en Facebook. Y en Instagram es Aspex33. Ok. Y sale. Ahí está publicado todo tu stock. Ajá. Y si alguien quiere comprar algo, pues tú... Sí, yo hago envíos desde Zacatecas, que es donde radico. Hago envíos de ahí a todo el país. A todo el país se hace de ellos. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por darme el tour de lo que trajiste de Pestán. Está muy genial. Que siga creciendo tu proyecto. Claro que sí. ¿Algo más que quieras decir? No, pues, que vengan y que inviten a más gente, porque, pues, tenemos de todo. O sea, hay compañeros que traen muy buenas piezas y para todos gustos, edades... Y que, pues, sigan visitando y compartiendo esto, que es muy bonito, muy bonito hobby. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien. Y bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video aquí en Expo Cósiles y Minerales. Antes de irnos, amor, quiero que me cuentes qué experiencia tuviste aquí. ¿Qué te pareció la Expo? Pues, yo creo que es algo diferente a lo que había visitado antes. Está bastante interesante y traen mucha variedad, un montón de cosas. Y como que para todos los gustos. Ahí lo tienen. Entonces, me gustaría que se suscriban, que le den mucho amor a este video. Cuídense mucho. Les dejo mis redes sociales por acá. Y nos vemos en el siguiente video.